Eran vacas, es de lo que piensan, eran genios, locos vas a ver Y cambiaron tu forma de ver, y su mente siempre grande fue Ellos no son lo común, sus inventos locos son Las espeñas son el de Cuba Show Esto es el de Cuba Show Esto es el de Cuba Show Gracias Gracias